Ibarra, la ciudad blanca, está rodeada de joyas naturales y la laguna de Yaguarcocha es una de ellas, cuyos alrededores ofrecen a sus visitantes un entorno de cultivos y comunidades indígenas. A sólo 37 kilómetros de Ibarra se encuentra la laguna de Cuicocha, un paisaje único en el interior del volcán Cotacachi. Aquí puede realizar una excursión por sus senderos o un recorrido por lancha. Lo bonito aquí es que nosotros respetamos la naturaleza y podemos apreciar lo nuestro. No olvide degustar las deliciosas carnes coloradas en Cotacachi, un platillo tradicional de esta localidad, preferidas por propios y extraños debido a su sabor incomparable. Colón Pelé es una de las siete comunidades Sáchilas que nos brinda la oportunidad de conocer más de sus costumbres y tradiciones. También nos permite un contacto con la naturaleza, ideal para salir de la rutina. Lo que es la vivienda, lo que es los baños purificativos, esta parte de lo que es shamanismo, entonces realmente, wow, es todo para recomendar. En su recorrido puede visitar el malecón San Gabriel Bava, si lo que busca es actividad física, deporte o simplemente un momento de confort. La mejor presentación que estás dando ahorita. Ya. Está bonito ya. Buenas alternativas tan sólo a pocas horas de la capital. Caterine Betancourt, bien informado.